En Pailita Cesar, la patrulla del cuadrante de la Policía Nacional se encontraba realizando sus actividades preventivas por el sector de la Carrera Quinta con Calle Cuarta, cuando observan una turba que seguía a una persona, quien ingresa a una vivienda y saca un arma de fuego para defenderse. Los uniformados llegan al sitio y toman el control de la situación. Al indagar la patrulla, evidencia que la comunidad señala a Albeiro Muñoz Cárdenas de presuntamente, en días anteriores, haber abusado de una menor de edad de esa localidad. Ante esto, los policías hacen las indicaciones para que se restaure la respectiva denuncia y se inicie el proceso de restablecimiento de derechos a la niña. Seguidamente, le solicitan a Muñoz los documentos que acrediten la legalidad del arma de fuego. Una escopeta calibre 16 de fabricación artesanal, calibre 16 con dos cartuchos que portaba, a lo cual manifiesta que no tiene, por lo cual se procede a su captura en flagrancia por el delito de porte ilegal de armas de fuego y es trasladado hasta la estación de policía para preservar su vida y realizar el proceso de judicialización. En las instalaciones policiales se verifican los antecedentes de Muñoz Cárdenas que tiene en su contra una condena vigente de 160 meses de prisión por el delito de homicidio simple, la cual fue emanada por el juzgado cuarto penal del circuito de Ayupar, impuesta en diciembre del año pasado. Por lo anterior, el capturado es dejado a disposición de autoridad judicial, donde en audiencia un juez le dicta medio aseguramiento en centro carcelario.